Sigue a la Pro Gamers League tanto en Twitter y Facebook para que te enteres de nuestro calendario oficial de la primera temporada y vayas preparándote junto a tus amigos para participar de los mejores torneos de videojuegos junto a los competidores más habilidosos del país. Iniciaremos con los torneos de Super Smash Bros. Brawl, Pro Evolution Soccer 2013, Black Ops 2, Playstation All-Star Battle Royale, Pokémon, FIFA 13, Halo 4, Super Street Fighter 4, Tekken Tag Tournament 2 y Mario Kart 7. No te pierdas ninguno de los anuncios de la Pro Gamers League que tendrá mucha más información y prepárate para ser un campeón.